Si visitas esta isla del Océano Pacífico Hallarás ciertas criaturas con aspecto terrorífico Es la mezcla de animales y de cosas sin igual Una extraña mutación muy singular Revoltijo igual No encontrarás ni aquí ni en China Un doctor chiflado Que solos los dejó Y tú lo sufrirás Ya verás Son mutantes mantejosos Asquerosos y graciosos Es el cuerpo de un lorito Con las patas de un cabrito En la isla de mutantes no lo quiero repetir Hay criaturas que te van a hacer reír Isla de Mutantes